Vamos a ver qué tal sirve este líquido que se llama Diablo Dice Chemical Guides Diablo Wheel Cleaner For All Wheel Type Vamos a ver cómo funciona, ok? Vamos a espaléarlo acá Le vamos a dar un ratito para que trabaje Efectúe su efecto Y lo vamos a A esperar a ver si funciona Ok? Ahorita les muestro cómo nos va quedando Si lo afloja o no lo afloja, ok? Listo Y parece ser que sí Aquí ya se va aflojando Aquí solo le vamos a pasar Un trapo Sí Sí lo afloja Así que ahorita lo vamos a Miren, lo afloja bastante Porque le había caído de este que le va en la llanta Y agarró grasa bastante Ok? Eso fue lo que conseguimos